Una crisis psicológica es un estado temporal de trastorno y desorganización que le ocurre a una persona cuando un efecto traumático sobrepasa su capacidad para afrontarlo. Caracterizado básicamente por una incapacidad para manejar situaciones particulares que antes de las crisis se podían resolver sin ningún tipo de problema. También es la consecuencia de una desestructuración o desorganización de la vida emocional o de sus estrategias cognitivas. En una crisis psicológica, las estrategias cognitivas, los sistemas de resolución de problemas y métodos adaptativos emocionales que servían a la persona para afrontar las situaciones normales de la vida cotidiana dejan de funcionar, se bloquean o no le sirven, lo que le produce una sintomatología de ansiedad y una incapacidad de afrontar y resolver dicha situación. La situación de incapacidad o bloqueo psicológico rebasa sus capacidades de resolución, con lo que experimenta una mayor tensión y ansiedad, lo que le inhabilita aún más para encontrar una solución. En esta crisis, la persona se enfrenta a un problema o una situación ante el cual sus recursos de adaptación y sus mecanismos de defensa usuales no funcionan. Entonces, lo sustituye inconscientemente por mecanismos neuróticos desadaptativos, como pueden ser delirios o mecanismos de defensa, como la negación. En este momento, es esencial una intervención de primeros auxilios psicológicos, lo que supondrá una rápida estabilización del paciente, la posibilidad de encontrar una solución a la situación crítica en la que se encuentra, utilizando recursos sanos, así se produce una disminución del riesgo de padecer problemas psicológicos en el futuro. Las crisis psicológicas presentan los siguientes síntomas. Sensaciones de temor, ausencia de respuesta emocional o bloqueos emocionales, aparición de mecanismos de defensa, pérdida de la concentración, estar despistado o ausente, ansiedad, alteración, desesperación, agitación, irritación, sueños traumáticos o recuerdos persistentes, evitación de personas, lugar y objetos que recuerden el evento traumático, sentimientos de culpa por haber sobrevivido o por no haber ayudado suficientemente a los demás, conductas autodestructivas o comportamientos extraños. Las situaciones que pueden provocar una intervención crítica son, por ejemplo, desastres naturales, conflictos bélicos, muertes repentinas, duelos no elaborados, situaciones de suicidio, homicidio o asesinato, atentados, ruina personal, violaciones, agresiones, abuso con violencia… No resolver a tiempo y adecuadamente la crisis psicológica que se produce en una situación crítica incrementa notablemente el riesgo de padecer futuros problemas psicológicos y complicaría y alargaría notablemente la efectividad y duración de los tratamientos posteriores. Más información www.más 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 www.más información www www.más www www.m